Onda Cero, el 100 del sureste. No compres a ciegas, que no, que no. Amuebla más. Sus muebles son nuestros muebles. Financiación a su medida. Tu casa es la nuestra. Te hacemos el proyecto gratis en 3D. Abrimos todos los días. Dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, salones. Amuebla más. En la Randa del Rey, Avenida de Madrid 56. Los muebles de calidad tienen nombre propio. Amuebla más. Amigos, medios días. Sintonía de Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada. Y a Radio Sureste Madrid.com. Escuchen ustedes esto, a ver si les suena algo. ¿Claro? ¿Claro que les suena? Es la sintonía de Amuebla más. Amuebla más. Mola más. Como Mola, Muebla más, no busque más. En el 56. En el número 56 de la Avenida de Madrid, en la Randa del Rey. Ahí está Amuebla más. Amuebla más. Mola más. No busque más. No busque más. Aparcamiento en la puerta. Olvídese usted, amigos oyentes, de esas tiendas de muebles. Y olvídese usted de las demás tiendas de muebles. Y solamente existe una. Una que merece la pena. Del grupo Amuebla. Exactamente en el 56 de la Avenida de Madrid, en la Randa del Rey. Y se llama Amuebla más. Amuebla más. Mola más. No busque más. No busque más. Si voy a Amuebla más, 20 meses de financiación. Sin intereses, 20. 20 de financiación real. Sin intereses. Les recordamos que Amuebla más no es una tienda barata. Tampoco es cara. Es simplemente la mejor. Amuebla más. Cante usted conmigo. Amuebla más. Mola más. Como Mola, Amuebla más. No busque más. Y voy a presentarles, amigos oyentes, por fin, en la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio SuristeMadrid.com, a él, al hombre de Amuebla más, a la cabeza pensante, a Amuebla más hecho ser humano. Él es mi amigo David Navarro. Don David, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge. Muchas gracias. Buenos días. Buenos medios días. Buenos días. Usted no canta conmigo eso de Amuebla más, Mola más, como Mola, Muebla más. No busque más. Sí, sí, también lo canto. Esto es maravilloso, pero también tengo otro estribillo y otro bareado. Escuche usted, escuche. Amuebla más. Mola más. Amuebla más. Mola. Cantito, bito, bito, bita. Amuebla más. Más. En el 56, en Arganda del Rey, en la Avenida de Madrid, amuebla más, amuebla más, Mola más. No busque más. En Arganda del Rey, el maravilloso mundo del mueble. Muebles arriba, muebles abajo, muebles a un lado, muebles a otro lado, muebles y muebles y más muebles. 20 meses de financiación sin intereses, aparcamiento en la puerta en el 56 de la Avenida de Madrid. Amuebla más, amigos oyentes, con don David Navarro. Don David Navarro, una pregunta que yo quería hacerle a usted. ¿Cuántos metros cuadrados tiene Amuebla más en el 56 de la Avenida de Madrid? Hola, Jorge, otra vez. Mira, tenemos ahí en nuestra exposición, tenemos 800 metros cuadrados. Pues ya son metros, ¿eh? Ya son metros cuadrados. Y encontramos, amigos oyentes, como bien saben ustedes, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, tapizados, tresillos, apilables, mesas, sillas, artículos de descanso, como por ejemplo, colchones de viscoelástica y colchones de viscogel de 3, 6 y 8 centímetros, que esto es muy importante. Encontramos, amigos oyentes, en Amuebla más, artículos de decoración, armarios, vestidores, todo lo que usted necesita se encuentra en Amuebla más. Nosotros muchísimas veces, don David, hablamos de los dormitorios juveniles. Tiene usted una amplia gama, una amplia exposición en torno a dormitorios juveniles. ¿Qué es lo que nos puede usted ofrecer? ¿Qué es lo que nos encontramos en Amuebla más? Hacemos lo que el cliente desee en el momento, o sea, se le hace un proyecto con medidas, o bien nos trae las medidas, o bien vamos a medir, ¿vale? Y automáticamente, en menos de 30 minutos, el cliente está visualizando en nuestra tienda, en una televisión de 50 pulgadas, está viendo su dormitorio juvenil, toda escala, colores, y se le puede ofrecer 7 proyectos distintos, 8 o 10 proyectos distintos de colores, de diseño, todo, todo, todo. Es lo que nosotros solemos contarles a ustedes, del tres dimensiones digital, virtual, que ofrece Amuebla más. Usted toma las medidas de la habitación, de los pequeños, además, el dormitorio juvenil es muy importante, porque es el sitio, es el dormitorio donde los pequeños duermen, descansan, donde los pequeños estudian, es el sitio donde los pequeños juegan con sus amigos también. Por eso es muy importante elegir un buen dormitorio juvenil. Las medidas, usted las lleva a Amuebla más, y don David Navarro, con ese programa tres dimensiones digital, virtual, que tiene, hace maravillas. En tres dimensiones le crea el dormitorio, es decir, le crea el habitáculo, y usted lo que hace es meter muebles, muebles y muebles de Amuebla más. ¿Qué tipos de dormitorios juveniles encontramos en Amuebla más, don David? Sí, pues últimamente estamos metiendo mucho el tema de camas convertibles, ¿vale? Pues son camas, o bien camas sencillas o bien literas, que ocupan un fondo de 40 centímetros, que la habitación es completamente diáfana, vacía, en habitaciones pequeñas es lo que aconsejamos, y a la hora de dormir, cuando ya recogemos juguetes de niños, recogen los juegos o los deberes, se saca la cama, se hable, que tiene un fondo de 40 centímetros, y admite un buen colchón, y a dormir. O sea, la habitación multiusos. Correcto, y si en vez de tener un pequeño, tenemos un par de ellos, ¿qué soluciones nos encontramos en Amuebla más? La misma, podemos meter directamente en lugar de una cama batible, una litera batible, igual, con un fondo de 40 centímetros, o sea, que nos quedaría toda la habitación, aparte de cama, tren, de litera convencional, compactos, infinidad de opciones. Pero esto es muy importante el tema de los abatibles, porque nos queda una habitación completamente vacía. O sea, si a un dormitorio convencional, una habitación pequeña, pudiéramos sacar las camas, que el cliente vea, mire, esto es lo que usted tiene ahora, y esto es lo que le ofrecemos, hay un cambio abismal, sobre todo cuando tenemos niños pequeños que necesitan esparcido para jugar, para deberes y demás. Y hablando de jugar, si por ejemplo tenemos un par de chiquillos y están todo el día jugando, porque están en edad de jugar, ¿esos juguetes dónde los metemos? Es decir, ¿tenemos armarios, tenemos cajoneras o cajones en Amuebla más para este tipo de juguetes, o para lo que el niño nos deja en la habitación? Sí, sí, correcto, tenemos, hay cómodas que son jugueteros que llevan cajones dobles de fondo, o bien con puertas o bien cajones, estas cómodas las servimos con ruedas también, ¿vale?, para por si el cliente en un momento las tiene que poner en un sitio, o sacar o mover, van con ruedas, con cajones dobles de alto, a un fondo de 50, hay infinidad de tipos de muebles jugueteros para guardar, también hay arcones, ¿vale?, jugueteros, hay infinidad de opciones. Y el amigo oyente se preguntará en este instante, sí, sí, Amuebla más, en la Avenida de Madrid 56, en Arganda del Rey, del grupo Amuebla, la mejor tienda de muebles, y usted se puede encontrar no solamente en Arganda del Rey, sino en la zona sureste y en toda la Comunidad de Madrid, y en toda España y en toda Europa, y me quedo corrupto, en todo el mundo entero, queridos amigos oyentes, pero usted se preguntará si tenemos de todo en dormitorios juveniles, pero ¿y de precio? Tranquilo. Esto también es algo importante, ya sabe usted, don David, la que estamos pasando. Entonces, ¿en precios? Sí, sí, Jorge, sabemos que la situación está complicada, pero mírate, francamente, en precios vamos muy bien, o sea, no tenemos problema de nuestros clientes, muchas veces nos lo dicen ellos mismos, dicen, mira, vas un 15% más barato que el vecino, y ese mismo mueble, ¿cómo conseguimos eso? Pues muy fácil, o sea, procuramos negociar con fabricantes, llegar a objetivos, nos hacen descuento, pues ese descuento se aplica al cliente, o sea, pensamos que para funcionar tenemos que producir, tenemos que vender, si no vendemos, no conseguimos descuentos, no podemos aplicar los descuentos, y es a base, pues, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero vamos, cualquier cliente que se puede venir por nuestra tienda, se le presupuestan, mira, no cobramos ir a medir, no cobramos transporte, no cobramos montaje, no cobramos el diseño, simplemente precios de mueble, que aún así, vamos un 15% más barato que una inmensa cantidad de tiendas, pero dicho por nuestros clientes, no porque lo sepamos, sino simplemente por ellos. Claro, y aparte de eso, financiación a 20 meses sin intereses, que esto también es muy importante. Efectivamente, también hemos hecho un acuerdo, hace 3 años firmamos solamente hasta 12 meses, bueno, pues ahora hemos hecho un acuerdo para firmar a 15, 18 y hasta 20 meses, también sin interés, pues, procuramos siempre trabajar con gente fiel a nosotros, y nosotros serles fiel a ellos, con las financieras, pues llevamos 5 años trabajando con la misma financiera, y cuando se nos ocurre algo, pues se lo presentamos, oye, mira, intenta hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos caminando, vamos haciendo camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y el camino en el maravilloso mundo del mueble tiene nombre propio, se llama Muebla Más. A Muebla Más, Muebla Más, no busquemos, no busquemos y vaya a Muebla Más, en Arcanda del Rey, el maravilloso mundo del mueble, en el 56, en el 56 de la Avenida de Madrid. Ahí se encuentra Muebla Más. Apunte una página web, para que ustedes vean el catálogo, es www.amuebla más.com, www.amuebla más.com, y un teléfono de información, 91 872 99 19. Amuebla Más, Amuebla Más, Mola Más, no busquemos, no busquemos y vaya a Muebla Más. Otra pregunta importante, si cambiamos el dormitorio juvenil, desde que le vemos en la tienda, don David, hasta que realmente está ya instalado en casa, ¿cuánto tiempo suele pasar? La media está en, depende de la tienda, hay muchas tiendas, que no son la soya, que dicen en 15 días, y son 15 meses, en su caso, aproximadamente, 30 días, depende del dormitorio. ¿Sabes lo que pasa, Jorge, que como has comentado antes, estamos pasando una situación complicada, ¿no? Entonces, claro, el plazo nuestro de entrega habitual, están 23 días, 25, 28, depende un poco de las semanas, ¿vale? Yo sé que tiendas, hay bastantes tiendas de mule, desgraciadamente, que están teniendo bastantes dificultades, ¿vale? Y le dicen al cliente 30 días, 40, y luego se van a 50, 60, 70, 80 días, porque, bueno, tienen un tipo de problema, pues, que tampoco me grato, ¿no? Tienen un problema económico, que no pueden servir, no pueden pagar, no pueden comprar. En nuestra tienda, en mi empresa, no hay ningún problema. El plazo de entrega máximo, pues, en algún momento, a lo mejor hemos ido a 32 días, 33, pero ya te digo que es una cosa muy extraña. No obstante, en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, llamamos a los clientes, en más del 50%, llamamos a los clientes, para decirle que están sus muebles, y me dicen, ah, pues lo esperaba, la semana que viene, pues, espérate, que estamos pintando. No hay ningún problema, o sea, nosotros avisamos, han entrado los muebles en el almacén hoy por la mañana. ¿Cuándo se lo llevamos? Mañana, pasado, pues, déjame, pues, mira, el viernes por la tarde, pues, el viernes por la tarde tiene usted un camión con un equipo de montaje en su domicilio. No, somos muy fieles a nuestros clientes, los mimamos, los respetamos, y confiamos en ellos, y yo sin nosotros. ¿Sabía usted, amigo oyente, que el 20% de los clientes de amuebla más, aproximadamente el 20%, son amigos de otros clientes? Es decir, que el cliente que se lleva un mueble, un mueble, mire, de madera, madera, madera de verdad, madera de la buena, madera de amuebla más, del grupo amuebla, en el 56 de la Avenida de Madrid, en Arganda del Rey. ¿Sabía usted que los clientes que se llevan muebles, que se llevan dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, cheslones, sillones relax, colchones, artículos de decoración, que los tiene preciosos don David, y presumen de sus muebles, presumen de sus compras, y son los vecinos, son los amigos, los que después van a amuebla más, para pedir prácticamente lo mismo. Esto es una publicidad maravillosa, los propios clientes, hacen clientes, aproximadamente un 20% de sus clientes, son amigos, y vecinos de otros clientes, esto es muy importante. Mira Jorge, lo normal es que un 20%, quizás más, un 30%, venga un vecino, a lo mejor llevas a, mira por ejemplo en Coslada, vendimos un conjunto de sofás, un 3 más 2, a un sexto, bueno pues de ese bloque, hemos hecho ya 5 o 6 vecinos, o sea el del sexto A, el del séptimo B, el del cuarto C, o sea, para mí es satisfactorio, porque, quiero decir que, algo estamos haciendo bien, o sea, estamos dando precios, servicio, calidad, todo, pues es espectacular, es espectacular. ¿Y qué hacemos don David, con los muebles viejos? Es decir, si encargamos el dormitorio juvenil, usted dice, ya está aquí el dormitorio, se lo llevo el domingo, porque esa es otra, para muebla más, no existen los días festivos, está siempre trabajando David Navarro, y todo su fantástico equipo, de igual que sea, domingo, de igual que sea festivo, cuando usted quiera, le lleva los muebles, pero ¿qué ocurre si están los muebles viejos, don David? ¿Qué hacemos? No hay ningún problema, todos los, mira, por ejemplo, en cuanto a sofás y colchones, ¿vale?, los retiramos completamente gratuitos, estos muebles van al punto limpio, no van a la calle, ¿vale?, el resto de muebles exactamente igual, los retiramos, van al punto limpio, en ocasiones cobramos un precio simbólico, de 30 euros, 40, pero más que nada, porque el punto limpio, a las empresas nos cobran, los particulares no, entonces, si tú vas con un vehículo, de una empresa, al punto limpio, te cobran algo, un precio simbólico, también 20 euros, 10, y eso se lo cobramos al cliente, pero vamos, que es un precio simbólico, el cliente no es necesario que desmonte nada, ni que tire nada, nos encargamos nosotros, no dejamos absolutamente nada a la vía pública, otras empresas lo dejan, pero bueno, en nuestro caso no dejamos absolutamente nada, todo va al punto limpio. A muebla más, amigos oyentes, en Arcanda del Rey, en la Avenida de Madrid, en el 56, a muebla más, mola más, como mola muebla más, no pues que más, amueblamas.com 91 8 72 99 19, abierto de lunes a domingo, aparcamiento en la puerta, y vaya usted, compre o no compre, tiene usted un detalle, de a muebla más siempre, porque son los mejores, no son baratos, tampoco son los más caros, simplemente son los mejores. Don David, muchísimas gracias, muchas gracias Jorge, hasta el próximo día, hasta el próximo día, adiós, adiós, a muebla más, mola más, como mola muebla más, no busquen más. Atención, nueva tienda de a muebla más, en Centro Comercial Sector 3 de Getafe, descuentos de un 20, 30, 40 y 50% en colchones marca Picolín, fabricamos a su medida, a muebla más descanso, Centro Comercial Sector 3 de Getafe, que los sueños te acompañen. El 100 del sureste, onda cero,